¿Qué pasó durante la unión soviética con los Saha, el pueblo originario de las tierras de Yakutia en Rusia? Rara vez hacían sus celebraciones tradicionales y otros tipos de manifestación cultural Cuando cayó la unión soviética volvieron a sus raíces con bombos y platillos, o bombos y homus, ese es el trompe local Cuando el pueblo se forja, nadie lo desaloja Eso funciona tal como una foda, se ramifica toda, se pone de moda, hay que le incomoda, cree que se borra Me visto de rapsoda, le dedico esta oda Se forja, nadie lo desaloja Cuando el pueblo se forja, nadie lo desaloja Cuando el pueblo se forja, nadie lo desaloja Cuando el pueblo se forja, se forja, se forja Cuando la masa está roja, nada la apaga, aunque se moja Le dan un golpe, y otro golpe, ¿qué es lo que esperan? Creen que se rompe 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 Dale nomás golpenla Aunque tienen claro que pasará Le impactará, se compactará Se solidificará Se solidificará Se solidificará